Ya están listos los equipos que van a disputar la final de la Copa Pre-Food 7 en la etapa municipal. En punto de las 19 horas en la rama femenil, el conjunto de las delfincitas van a enfrentar al Real Olímpico, mientras que en la varonil, la escuadra de galácticos se medirá ante Angelópolis. Estos encuentros se disputarán en la unidad deportiva de San Jacinto a Milpas, donde la jugadora profesional seleccionada nacional, Maribel Domínguez, mejor conocida como Marigol, será la encargada de premiar a los ganadores de este cotejo. Los ganadores representarán a San Jacinto a Milpas en etapa estatal del 25 de agosto al 26 de septiembre. Copa Pre-Food 7 es un campeonato nacional de fútbol donde jóvenes de todo el país buscarán aplicar su destreza, técnica y pasión en este torneo mismo que permitirá mostrar el talento que existe en el país. Para MBM Deportes, Alan Pacheco. ¡Gracias! ¡Gracias!